Ronaldinho da como ganador a Flamengo y River le responde. Andrada se va de Boca en diciembre. El Real Madrid golea 6-0 al Galatasaray. Además, en este video comentaremos la jugada viral de Lionel Messi, donde evita a Griezmann. España sigue hablando de Gallardo como técnico del Barcelona. El festejo de Son pidiendo nuevamente disculpas por André Gómez. Ramsey le roba el gol a Cristiano Ronaldo. La tragedia con el jugador de Arsenal, Gustavo Alfaro. ¿Se va a Racing? El desgarro de Carlos Tevez. El resumen de lo mejor de la jornada de Champions y mucho más. Mi nombre es Juaco y en este video vamos con el resumen de la fecha 4 de la Champions League. Junto con el resumen de las mejores noticias del fútbol argentino y del fútbol internacional. Arranquemos este video con el fútbol europeo. Donde en la previa de la segunda jornada de la fecha 4 de Champions, se viralizó la jugada de Messi que resaltamos ayer. Esa que en velocidad termina metiendo un remate que se estrelló en el travesaño. Pero no se viralizó por la jugada en sí, sino porque Griezmann siempre estuvo esperando una asistencia. Algo que en las redes sociales destacaron sin piedad. ¿Y para vos? ¿Existe esa falta de química entre ambos jugadores o es solo humo? Y de rumores, después del empate del Barça con un cuestionado juego, el nombre de Marcelo Gallardo siguió presente en las tierras europeas. Donde los medios lo dan como una realidad, aportando que sería el mejor técnico para el equipo. Pero, ¿y vos? ¿Opinás lo mismo? Pero de noticias, sigamos con la fecha 4 de la Champions. Que arrancó con la victoria 2-0 del Bayern Múnich al Olympiacos en Alemania con el debut de su DT interino. En simultáneo, la Juve se jugaba los 3 puntos ante el Lokomotiv en Rusia. En un partido que arrancó ganando con un tiro libre de Cristiano que el arquero no pudo controlar. Y en la línea, Ramsey la empujó, robándole el gol al bicho y poniendo el primero a los 5 minutos. Igualmente, los locales lo empatarían minutos después desde un centro que Miranchuk cabeció con facilidad. Y aunque chocaba en el palo, le quedaba el rebote en sus pies para ponerla a guardar. Y el Lokomotiv se agrandaba ante su gente en búsqueda de la victoria. Mientras que la Juve aguantaba como podía. Hasta que en el último minuto de juego, Douglas Costa se armó un verdadero jugadón desde la banda hacia adentro. Con una gran intervención de Higuaín en el medio para cerrar un golazo que le dio el triunfo a la Juventus. Y de victorias, el Real Madrid también sumaría de a 3 ante el Galatasaray. Con un Rodrigo que a los 4 minutos, en su primera intervención, puso el primero con un gran recorte y un zurdazo al palo lejano del arquero. Y como te digo, que en 2 minutos nada más, tras una presión del Madrid, nuevamente Marcelo asistía a Rodrigo que ahora de cabeza ponía el segundo. El Real se estaba devorando al Galatasaray y lo trasladaba al marcador antes de los 15 con un gol de penal de Sergio Ramos. Y al finalizar el primer tiempo, Rodrigo robaría y se la dejaba a Benzema que solo tuvo que empujarla para poner el cuarto de la noche. El mismo Karim que a los 80 minutos volvería a decir presente empujando ahora el quinto. Y en los últimos segundos del encuentro, se juntarían Rodrigo y Benzema para que el brasilero cierre la goleada con el 6 a 0. Y del Real, los españoles que no la pasaron bien fueron los del Atlético, que cayeron derrotados en Alemania 2 a 1 ante el Bayer Leverkusen. En Italia, el Atalanta en un peleado 1 a 1 lograría su primer punto en la Champions ante un Manchester City que tuvo la lesión de Ederson por la que tuvo que entrar Bravo, que insólitamente fue expulsado en los últimos 10 minutos y en su lugar ingresaría el defensor Walker que mal no lo hizo. Siguiendo con el grupo C, el Shakhtar le empató 3 a 3 al Dinamo Zagreb con dos goles en el tiempo de descuento. Mientras que en Serbia, el Tottenham le ganó 4 a 0 a la Estrella Roja, donde en el primer partido de Lo Celso como titular, convertiría el primer gol que llegaba bañado en pifias y despejes randoms, típico de un partido de FIFA. Además, anotaría un doblete Son, que en su primer festejo volvió a pedir disculpas por la patada que provocó la lesión de André Gómez. Y para cerrar la jornada, el PSG derrotó 1 a 0 al Brujas gracias al tanto de Mauro Icardi, que siempre oportunista, recibió en el área chica y no perdonó. Y con estos resultados, los grupos quedaron así. En el grupo A, el PSG con su victoria clasificó a octavos, seguido con un pie adentro, el Real Madrid. En el B, el Bayern Múnich con 12 puntos también tiene el pase a la siguiente ronda y el Tottenham quedó muy cerca. En el grupo C, el City sigue arriba con 10 unidades, casi clasificado. Mientras que en el segundo puesto, empatan el Shakhtar y el Dynamo con 5. Y en el D, la Juve también quedó clasificada a octavos, donde la próxima fecha definiría con el Atlético si en primer lugar o en segundo. ¿Y a vos qué te pareció esta jornada? ¿Y crees que habrá sorpresa en los clasificados de octavos? Y de las emociones de la Champions, todo Argentina, por lo que pasó con Alexis Salinas, el defensor de 22 años de Arsenal de Sarandí, que sufrió en su barrio de un tiroteo por error, en el que terminó perdiendo un ojo y peligra la visión del otro. Nos sentamos un minuto en ese plantero y recibí el impacto y después ya no veía más nada. Lo único que se me ocurrió fue arrastrarme por el piso porque no fue más de un disparo. La verdad yo pensé que ya me había matado. Trato de tener fuerza, de poder salir de esto, de poder recuperar aunque sea un ojo y poder ver algo. Además, la verdad me siento muy triste. ¿Te preocupa tu futuro? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís en eso? Sí, la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. Me da mucho miedo. Tengo un hijo de cuatro años. ¿Cómo fue el reencuentro con el niño Alexis? La verdad triste porque tengo miedo de no poder verlo más. Y desde acá le deseamos lo mejor. Ojalá que en su operación pueda recuperar la visión. La verdad que debe ser un momento horrible el que está pasando. Y tenemos que decir nada más que fuerzas para él y toda su familia. Y ojalá pueda salir bien de esta. Y después de esta dura noticia, intentemos seguir en el fútbol argentino. Y vamos con San Lorenzo, que está negociando con Tigre por el Pipo Gorosito. El ciclón pensaba que lo iba a tener sin problemas para esta semana. Pero el matador no quiere dejarlo ir. Así que quedará todo en manos de los directivos. Y en que encuentren un punto de acuerdo. Y sobre acuerdos, el chacho Coudet habría acordado irse en diciembre al Inter de Porto Alegre por un contrato millonario de 175 mil dólares por mes. Que serían algo así como 10 millones y medio de pesos argentinos cada 30 días. Una fortuna, ¿no? Y en la reunión donde el chacho acordó el contrato con los brasileros, le habría pedido su primer gran refuerzo. Nacho Fernández. El mediocampista al que Riquelme considera como el mejor jugador del fútbol argentino. Igualmente, no es todo de Coudet. Porque también quiere llevarse de Racing al Oso Sigali. El defensor figura de la academia. Habrá que ver con qué sorprende el chacho en diciembre. Mientras que para su reemplazo suena, además de los técnicos que mencionamos ayer, el nombre de Gustavo Alfaro. Obviamente, siempre y cuando el Lechuga no siga en el Ceneise y tenga ganas de aceptar otro desafío, como lo es la Copa Libertadores 2020. La gran obsesión de la academia. Y para vos, Alfaro. ¿Es técnico para Racing? Y de Alfaro, ¿es la gran duda? En Boca se sumó la duda por Esteban Andrada, después que Luciano Nicotra, su representante, deje abierta su salida, más que nada por el cambio de dólar y la estabilidad económica de Argentina. Si llega una oferta por Esteban, obviamente habrá que analizarla, porque los números son totalmente distintos. Si la oferta es inferior a los 25 millones que tiene de cláusula, no tendría sentido sentarme a hablar con Boca. Pero yo creo que a diferencia de otros mercados, en este va a haber movimiento de arqueros. Y Esteban está muy bien posicionado. Esto igual no significa que se vaya a ir en diciembre, pero movimientos con respecto a él puede haber. Y con esta alerta del representante, y el supuesto interés del PSG latente, Boca está pensando repescar en diciembre a Agustín Rossi, actualmente a préstamo en Lanús hasta junio del 2020, debido a su gran momento siendo una de las figuras de la Superliga. ¿Y vos pensás que Rossi puede ser el reemplazo correcto para Andrada? ¿Y creés que es un buen momento de Andrada para que se vaya de Boca? Y siguiendo con Boca, Carlos Tevez ayer organizó un partido con alguno de sus amigos en Fuerte Apache. En el encuentro, además, apareció el cantante Eco y un integrante de la banda de Fuerte Apache. Y de un martes relajado y tranquilo, el miércoles todo se le ponía gris, porque Tevez no pudo terminar su entrenamiento y tuvo que salir por un desgarro. Y puede que por esto se pierda los cuatro partidos que quedan del año, aunque aún es muy temprano para confirmarlo. Pero la preocupación ya está instalada. Y además, como si fuera poco, Boca confirmó en su parte médico la situación de Bebelo Reynoso y del Toto Salvio, que tampoco terminaron bien, siendo una clara duda para el partido ante Vélez el domingo. Y de Boca, Juan Román Riquelme, en las semanas previas a su partido despedida, decidió dar una nueva caricia a sus fanáticos y juntó a varios hinchas que lo tienen tatuado en alguna parte de su cuerpo para conocerlos, firmarles el tatuaje y encargarse de que unos tatuadores de confianza le marquen su firma para toda la vida. Sin dudas, su partido despedida viene cargado de una previa muy emotiva. Y de partidos, mientras Colón llegaba a Paraguay para comenzar a adaptarse de cara a la final de Sudamericana del sábado, después que se confirme que la final de Libertadores se moverá a Lima-Perú, los vuelos subieron hasta el triple. Por ejemplo, antes de ser confirmada la final, los pasajes ida y vuelta desde Buenos Aires costaban entre 25.000 y 35.000 pesos. Bueno, ahora salen entre 70 a 100.000 pesos. Y en medio de este aumento y de la catarata de quejas, la TAM, la empresa de viajes, tuvo el gesto de cambiarle a los hinchas los vuelos de Chile a Perú sin costo. Además de reintegrar la totalidad de los pasajes para los que no puedan ir a Lima. Y sobre esta final, Ronaldinho se sumó a la ola de dar como ganador a Flamengo, el equipo brasilero que lleva un invicto de más de 21 partidos. El Flamengo es un gran club en el mundo. El equipo vive un gran momento y tienen a un gran entrenador. Y ahora tienen todas las posibilidades de ganar a Libertadores por este enorme presente. Y en esta confianza que se tiene el Flamengo, Javier Pinola y Nacho Fernández compartieron lo que piensan del plantel. Leí alguna frase de Bolsonaro, ¿puede ser? Bolsonaro, Ronaldinho. Está bueno que lo sigan diciendo porque al fin y al cabo no lo voy a negarte. Son cosas que te motivan también. ¿Flamengo es un cuco? No, no. Sabemos que tiene grandes jugadores de muchísima experiencia que estuvieron en Europa, pero bueno, nos vamos a enfrentar dos grandes equipos y ojalá que salga un buen partido. Y de estas declaraciones cerremos con las palabras de Figo, el portugués ganador del Balón de Oro que dio su opinión sobre la final de Libertadores del 2018. El clásico que se fue. Bueno, la verdad es que esperaba un poco más de calidad futbolística en la final. Pensé que en términos de nivel iba a ser más alto, pero no dejó de ser una final intensa, disputada, pero pienso yo, en mi opinión, con un poco de fútbol. Y con estas palabras terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado y lo que importa acá, como siempre, es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te parece la confianza del Flamengo? ¿Crees que llegan como favoritos? ¿O pensás que esto les puede jugar en su contra contra River? Y con respecto a la jornada de hoy, ¿cuál fue para vos el mejor partido? ¿Y quién fue el mejor equipo y el mejor jugador de la fecha 4 de la Champions? Decímelo en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate, donde no puede faltar tu opinión. Y no te olvides de apoyar a esta comunidad simplemente suscribiéndote, en una comunidad donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Y si querés ver el fútbol argentino, te recomiendo contratar Now Express para disfrutar al máximo del deporte desde cualquier lugar donde estés. Mi nombre es Joaco y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!